Hey, ¿qué pasó? ¿Estás listo, baby? Maluma, yeah, ajá, dice Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos salvos y si nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro vas a hacer rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro, te ha ganado el cuarto Y si conmigo te quedas o con otro vas a hacer rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro, yo te acepto el rato Y lo hacemos otro 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 rato Dice Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mi Felices a los cuatro, no importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mi Felices a los cuatro, no importa el que dirán Somos tal y si con otro vas a hacer rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro, cantamos al cuarto Y si con otro vas a hacer rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro, yo te acepto el rato Y lo hacemos otro 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 rato Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y con otro vas a hacer rato Y con otro vas a hacer rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro, yo te acepto el rato Y lo hacemos otro 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 rato Y siempre que se va y regresa a mí No importa el que te digan, nos gusta a ti Y siempre que te va, regresa a mí No importa el que te digan, somos tal para cual Gracias por ver el video